Este era el cuarto de nosotras, donde íbamos a dormir porque era la casa chiquita. Este era el de ella, el baño y lo que era el laundry. Pues le pusimos esto al sillón porque se nos moja cuando llueve, pues esta es la parte más que se moja y la cocina. No recibimos ninguna ayuda del gobierno porque aquí en donde yo vivo no pasó nadie. Gracias. 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 Porque ahí estoy en la calle que no gonade a Augenbraut brace, que no soy gara y como es que se llama el sitio que como les voy a mi me voy a... Ese dinero nosotros lo usamos para comprar esa pintura que pintamos estos paneles, compramos los paneles de la sala y de la cocina que se pusieron y el zinc que se puso. No se está mojando ahora porque está el tordo puesto. Siempre se moja, siempre se moja. Ustedes están en la casa y se les quedan en la casa. El precio necesita de unaisด São Paulo, el mazo, el mazo, el mazo, el mazo y horno. En los tíos, el mazo y la ojo. El mazo 20 de mazo 2 de mazo, el mazo del mazo, el mazo de la laocamnita es un mazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es triste perder mi casa de nuevo.